¡Hola! ¿Cómo están? Hoy voy a reaccionar a Jesús, que canta la de Cómo Mirarte. Es una audición a ciegas de La Voz Kids España. Salió el 21 de mayo de este año. Y el comentario que me recomendó este video, lo voy a dejar aquí. Dice que es una reencarnación de Juanse. No lo sé, no puedo decir si sí o si no. No sé, quizás cante casi parecido. O cante, no sé, diferente, no lo sé. Así es que pues, vamos a ver. Vamos a ver. Tengo aquí y flip. ¡Está bien chiquitito! Bueno, vamos a ver. Con estos 16 segunditos que hemos visto, es un niño chiquito, así como Juanse audicionó. Casi, casi, casi se parece a La Voz, pero no es la misma, obviamente. ¡Qué bonito! Es que se van a hacer muy bonitos con los niños cuando cantan. Es que se van a hacer como bien tiernitos, no sé. Esa canción, pues saben, me gusta, me gusta muchísimo. Y Juanse cuando la cantó, la cantó, no sé, como con sentimiento. Entonces, como que, no sé. Y este niño, creo que va por ahí también. Pero casi, casi, casi se parece. O sea, si cierran los ojos, como que medio se parece, pero no son idénticas, obviamente. Porque no son la misma persona. O sea, ya ahorita uno se volteó y ya todos acá están chillando. El bisbal, miren que... Ay, ¿por qué lloran? Se me apachorra el corazón. Ay, no quiero llorar. No, no lloren. No me gusta ver a la gente llorar. No me gusta ver a la gente llorar. No lo sé. Me pongo... Ay, no. Ok. No lloren. No lloren. Porque me van a hacer llorar. No me voy a hacer llorar. El niño... Ese se me hace conocida. Ella se me hace conocida. Ella también. Él sí lo conozco, obviamente. Me dan calofríos. Dice la... Esta que quemo nada. No nos quiere pasar. Ok, hasta ahorita canta bien bonito. Canta bien bonito. Y se me hace, no sé, canta bien bonito. Que solamente se haya volteado a una persona ahorita, no. No me parece justo. Ay. Bueno, al menos ya está dentro de la competencia, pero igual. Ahí va mi parte favorita. Ay, no. Pensé que iba a cantar. ¿Nomás se volteó una persona? ¿Cómo? 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 A ver. Hasta déjenme repetirlo. Esperen. Es que si ven que canta bonito, es un niño bonito, con voz bonita. Es que el sueño se hace, se me hace como que, no sé si es el papá, parece. Están rubios los dos, pero qué orgullo, qué orgullo. Yo siento que, no sé, pienso que se ha de sentir orgulloso, obviamente. Pero también a decir, estos güeyes no se voltean. Qué bonito. ¡Olé! Sí, o sea, entró a la competencia. Qué bonito. ¡Au! Qué bonito. Vamos a ver qué dice. ¿Y por qué no te volteaste? Ella se me hace conocida, no sé de dónde. ¿Y cuándo se le tiene Juanse? ¿Once? Cuando vi, sí, ¿no? Creo, ¿no? ¿Once? Pero es que esa canción está muy hermosa, ¿a poco no? Me gustó, me gustó. Se parece casi a la voz de Juanse cuando empezó a cantar. O sea, en la audición no es la misma, obviamente. Pero casi, casi se parecen. O sea, porque cantan bonito los dos. Pero, pues, a ver, vamos a ver cuándo crezca. ¿Quién ganó? No lo sé. Yo creo que ya se acabó la competencia. No sé si ganó o no ganó. Si saben, pues me dicen. Pero sí, o sea, cantó muy lindo. Y pues él ha de ser el Juanse de España. Y los dos empiezan con la J. Pues bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ya saben qué hacer. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!